Punto y aparte, con Carlos y punto, Lazarito Valdés y Bamboleo. Se te están cayendo los pantalones, ahora lo llevo yo, y a tú no manda en la casa, la que manda soy yo. Se te están cayendo los pantalones, ahora lo llevo yo, y a tú no manda en la casa, la que manda soy yo. Ya no puedo más seguir haciéndote caso, porque la cosa va rumbo al fracaso, yo soy la que tiene la luz, yo soy la que tiene el H, yo soy la que tiene el sazón que a tus amigos me gusta. Y si te disgustas, tú eres quien tiene la culpa. Se te están cayendo los pantalones, ahora lo llevo yo, y a tú no manda en la casa, la que manda soy yo. Se te están cayendo los pantalones, ahora lo llevo yo, y a tú no manda en la casa, la que manda soy yo. Dime qué cosa tú has hecho por salvar esta situación, yo siempre le he hecho creer a la gente que eres el mejor. Pero tu faja no aprieta, se te aflojó el pantalón, y cómo llevo tu talla. Se te están cayendo los pantalones, ahora lo llevo yo, y a tú no manda en la casa, la que manda soy yo. Se te están cayendo los pantalones, ahora lo llevo yo, y a tú no manda en la casa, la que manda soy yo. Se te están cayendo los pantalones, tienes que apretarte los cinturones, y a tú no manda en la casa. Oye, en mi casa la que manda soy yo, se te están cayendo los pantalones, mira que se caen, mira que se caen, y a tú no manda en la casa. Niño, calabaza, calabaza, si no te gusta, dale pa' tu casa. Yo soy la que soy, yo soy, yo soy la que manda, y si no te gusta, hazme una demanda. Ay papito, que machaca, yo soy, yo soy la que manda, y si no te gusta, hazme una demanda. Mano pa' arriba, me habana, fiesta. Yo soy la que manda, vamos pa' allá. Hazme una demanda. Yo te lo dije. Yo soy la que manda. Yo soy, yo soy, yo soy. Hazme una demanda. A la hora que tú quieras. Oye. Yo soy la que manda. Hazme una demanda. Y tú verás, tú verás. Ay, 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 suéname la trompeta, a mí se me respeta. Mano pa' arriba, Anacleta. Ay, 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 suéname la trompeta, a mí se me respeta. Vamos, bamboleo, pero suena. Suéname la trompeta. Ja, ja, ya te lo dije, muchachos, si no sabes, a mí se me respeta. No te meta. Suéname la trompeta. A mí se me respeta. Bamboleo, bamboleo, muy bien, oye. Suéname la trompeta. Vamos. A mí se me respeta. En mi casa mandoló, oye, en mi casa mandoló, oye. Suéname la trompeta. Oye, en mi casa mandoló, oye, en mi casa mandoló, si bien. A mí se me respeta. Anda. Suéname la trompeta. A mí se me respeta. Aprendiste. 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 Gracias por ver el video.